El Foro Morelense de Abogados hizo un enérgico llamado a aplicar protocolos correspondientes en la inhumación de más de 350 cuerpos que se encuentran en el servicio médico forense. Al respecto, el presidente de la agrupación dijo que las víctimas tienen el legítimo derecho a exigir que se realicen las tomas de muestras en los cadáveres mediante un laboratorio acreditado. Apuntó que los litigantes están en la disposición de asesorar a las víctimas para evitar que se repitan los mismos errores que en el caso de las fosas de Jojutla y Tetelcingo. En realidad no nos queda bien claro la situación que se está dando hoy en día en la Fiscalía, pues porque todo lo pretenden manejar de manera muy discrecional y muestra de ello pues es la designación tan atípica que se da del Fiscal General de Justicia. Yo creo que los familiares de las víctimas deben tener una participación importante para que esta situación no ocurra nuevamente, porque sin duda eso me parece lo más importante, prevenir que no vuelva a ocurrir esta situación. Con información e imagen de Tlaoli Preciado, La Unión de Morelos.